Está aquí, está aquí Está ya loco, pobre A ver que te corto la cabeza Mira, Kira No, que va a ser todo Mira Si yo no le he hecho nada ¿Se ha muerto o no? Ah, no, no, ya, ya Ahora, ahora Coño, que poco sarta Este es maricón Este es maricón Me va a partir las patas No, que fuerza tiene Mira, mira Ok, déjala Oh, anda Ya, ya, ya no Ya no hace nada Aquí Uy, chico, la has matado Coño, no la has matado Mira, mira, mira Aquí, Kira, aquí Aquí, Kira, aquí Aquí Pero lo tengo que poner aquí en el culo Si, el sartamonte se va agarrar bastante Aquí, aquí Ah, mira Que asco Que asco Kira, mira, si hay que dar sartamonte Después de lo que la perra le ha hecho Si es Hey Kira No se lo come No se lo come No se lo come Ya se ha cansado, ya sartamonte aquí eso Kira 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 Toma Ostin No se lo come, ostia Nada más que hace machacarlo Cómetelo No se lo come Y la fea de la hermana Ya lo ha dejado, no? Oh